Muy buenas chicos, bienvenidos Tenemos una nueva aventura para el canal Vamos a probar una tarjeta gráfica Pero no es cualquier tarjeta gráfica Les comento chicos, tenemos para probar Una gráfica bastante Vieja, pero la verdad que me tiene Bastante sorprendido ver su capacidad Su potencia, a pesar de que ya tiene Bastantes años, alrededor de creo que Como 10 años de haber salido, bueno chicos Y por acá tenemos esta Fantástica gráfica, esta es una R7 250 de Un solo giga, pero GD DDR5, esta gráfica Cuenta con 3 puertos de video, 3 puertos De salida, lo que es el VGA El HDMI y el DBI, pero chicos, de verdad que es una Gráfica vieja, pues públicamente se puede Notar con el VGA, pero realmente Me tiene muy muy sorprendido Como les decía, de un giga GDR5 La verdad que me sorprendió bastante Pensé en comprar la GT 710 De 2 gigas DDR5, pero chicos Esta gráfica le da una Paliza literalmente, si hacemos la Comparativa en Userverse Marsh Aquí tenemos la R7 250 que es esta Y tenemos la que iba a comprar la GT 710 Al igual quería hacerle video chicos Vamos a ver que es un 145% Mejor esta gráfica Así que pues hemos dejado a un lado La 710, ya que realmente Pues para jugar y eso Puede que sirva, pero realmente no es la Ideal, y bueno, yendo más al Punto de modo de uso Gráfico, resolución Tenemos una muy muy buena resolución Chicos, que hace tan especial esta Gráfica, como les decía, 1 giga DGDR5, o bueno, 2 gigas DGDR3, 128 Bits, tenemos que es 4.6 gigabytes por segundo de Transferencia, consume exactamente 65 watts, PCI Express 3.0, importantísimo Ya que el 2.0 en estos momentos Pues no es que sea muy útil, tenemos el DirectX 11.2 Y el OpenGL 4.3 Así que chicos, es una muy muy buena Gráfica, que hoy en día Podemos hacer bastante con ella Pero bueno, para los que estén Preguntando, que podemos realmente Hacer con esta pedazo De gráfica vieja, pues chicos Acompáñenme a montarla Y lo averiguamos Y bueno chicos, antes de Instalarla, quisiera hacerle un mantenimiento La quiero destapar y contarle un poquito Más detalles Esta gráfica chicos, la he comprado Por Facebook, me ha costado 270 mil pesos colombianos Eso es que he llegado al acuerdo La verdad me pareció que estaba en un precio justo Tampoco pues puedo decir que haya estado Ultra económica Lo que me ha gustado es que El que me la vendió, me la ha traído hasta aquí Hasta el negocio, para poderla probar Directamente mi PC, ya que pues ustedes Sabrán que colocar una gráfica En un PC que no sea de uno o no de lo mismo Ya que puede que no tenga los juegos que a mí me gustan Realmente la pude probar muy muy bien Entonces, pero chicos Quería hacer el video bien con ustedes Así que vamos a ver en que estado está Esto si no lo he mirado Vamos a destaparla A ver si hay que colocarle Crema disipadora además Bueno, como pueden notar Si hay que cambiar la crema disipadora Se nota que hace rato que no la utilizan Aquí pueden ver los chips de memoria Se ve pues que tiene muy buena arquitectura Así que vamos a limpiarla Y vamos a colocarle nueva crema disipadora Así que vamos Realmente le han puesto la crema disipadora Muy bien, está regada por todos los demás chips Así que así no se debe hacer Se debe colocar simplemente el poquito Aquí en el medio de la memoria Vamos a tratar de limpiar Pero sí, la verdad que está muy muy difícil Vamos a ver Vamos a ver Listo chicos Ya ha quedado el mantenimiento más que hecho Creo que ha quedado bastante bien Vamos ahora sí a montarla Y jugamos un poco Bueno chicos Ya teniendo instalada la R7-250 Les voy a mostrar que efectivamente Sí la gráfica Que no estoy haciendo ningún tipo de trampa Entonces vamos a equipo Vamos a propiedades Y por aquí En administrador de dispositivos Vamos por aquí A lo que es Bueno Nos dice que tenemos Un pequeño problema Con los drivers Así que no es problema Pero como pueden notar Dice AMD Raidon R7-200 De la serie 200 Así que por ahora que veo Que está funcionando el driver Lo voy a dejar así Creo que es falta De actualizar los drivers Simplemente les voy a mostrar Que sí están ejecutando Bien los juegos Voy a ver si lo puedo ejecutar Con el MSI Afterburner Para que vean bien los FPS Pero chicos El rendimiento de esta gráfica Verdad que es muy bueno Verdad que les va a gustar Así que vamos a jugar Bueno chicos Ya estamos en el Fortnite Tenemos una atafa de FPS Entre 60 a 300 Pero bueno Estamos en la Bueno en las imágenes de inicio Vamos a esperar Ya que va a cargar la partida En solitario A ver que tal nos va Bueno chicos Ahí estamos Como pueden notar Tenemos entre 49 FPS Vamos a ver En que ajuste de pantalla tenemos Como pueden notar Tenemos todo en medio Tenemos desactivadas las sombras Tenemos activadas Automáticamente las texturas altas Tenemos recordatorio De texturas altas Tenemos desactivado todo esto Por ahora yo creo que Lo vamos a dejar así A ver que tal Tenemos si más o menos Entre 60 a 80 FPS Creo que le podríamos subir Un poquitico más A la gráfica Para dar un mejor rendimiento Pero realmente Yo creo que En estos FPS Que nos está dando Está más que bien En el GPU Tenemos 67 grados centígrados En este momento Se está usando Casi el 100% De la gráfica En memoria RAM Pues tengo 16 GB Está usando casi 8 La verdad que Pues sí está bastante bien Por ahora Bueno la gráfica Va aumentando De temperatura 67, 68 Algo importante Que se puede hacer Es colocar la gráfica En ventilador A máxima potencia El fan A máxima velocidad Para que Corra bastante bien El fluido de aire Y pues Poder sacar Todo el rendimiento Y pues lógicamente Se calentaría menos La gráfica Ven, 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 ven Ven, ven, ven ¿Dónde vas? Ven, te necesito Muchachos Tiene bastante Vida Congemos arma Y le damos plomo Perfecto Vamos a prenderla ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Ya murió? Ha muerto, chicos Ahora vienen los dinos Vamos a entrar a la zona Vamos a ir a lugares A este lugar Que no hemos ido Para ir de a poco Rescatando Pero como pueden notar Tenemos creo que un mínimo De FPS de 30 Hasta un máximo de 80 En este momento Estamos en 40 38 No, chicos Bueno Lo hemos intentado La verdad Pero me había quedado callado Estaba tratando De hacer muertes Pero imposible Siguiente juego Tuvimos una tasa de FPS De entre los 30 A los 80 FPS Ya dentro del juego Chicos La verdad Que pues Me parece que Se da muy buena resolución Puedo recomendarla Pues como para empezar El mundo del gaming En estos momentos Que está tan crítico Lo que es La cuestión de las gráficas Así que pues Por ahora Si la puedo recomendar Bueno Pero no soy el más experto Así que pasemos Al siguiente juego Estamos en el World War Z Vamos a ver Que tal nos va Tenemos 61 FPS Con este video Pero bueno Hay que empezar Como tal ya la acción Porque pues Este juego Si consume bastante Poder gráfico Por tantos detalles Las partículas En los fondos Como tan detallados Bueno Vamos a ver Una partidita rápida A ver que tal nos va Ya ha iniciado el juego Tenemos 50 49 FPS Hasta el momento Vamos a ver Que tal se sostiene La verdad Pues si va bastante bien Este juego Como va a notar Si corre fluido No se nos queda Bueno En fin Veo que va bastante bien Chicos Lo importante es Pues seguirla probando Vamos a ver Quien es el primer amigo Que viene Y lo prendemos A bala Chicos Adios Bien Bien chicos Pero también me mató Pero bueno Lo matamos mutuamente Tenemos si Más o menos Entre 50 60 FPS La verdad que está muy bien La verdad que este juego Es muy muy bueno chicos Estoy bastante contento Con este juego Tenemos Todavía Bastantes FPS Tenemos 40 50 60 FPS Según la zona No les digo Este juego Gráficamente Es muy cargado Muy poderoso Pero la verdad Que se pasa Muy bueno en tiempo Jugando este jueguito La verdad que me encanta A mi Por lo general World War Z Me encanta Chicos Solo me falta Un poco Como más De precisión Bien chicos Ganamos Casi nunca Lo voy a ganar World War Z Así que me da Mucha felicidad Por ganar A pesar de que Haya quedado Último Creo que me hice Bastante baja Y bueno chicos Como pueden notar Si da muy buenos FPS Llego ahora hasta 70 y algo Pero por lo general No baja los 50 Es muy real A la vez que Baje los 50 FPS Así que El World War Z Ha pasado La prueba Bueno chicos Hemos pasado Al Paladins Tenemos 158 150 FPS Pero pues Estamos En el inicio Estamos en la Interfaz Para iniciar La partida Ya le hemos dado Para iniciar La partida Vamos a ver Como nos vamos A iniciar Vamos a jugar Un poco Y pues Realmente El Paladins Es un juego Que Pues no necesite Tanto Motográfico Pero realmente Es fantástico Chicos Entonces Creo que Si nos va a dar Muy buena Tasa De FPS Bueno chicos Estamos a punto De iniciar La partida Vamos Bueno vamos a comprar Estamos En una tasa De FPS De 140 FPS Chicos Estamos en una tasa De FPS Increíble Bueno es que Este juego Como les digo No tiene Motográfico Tan bueno Pero igual forma Los gráficos No deja de ser Bueno chicos Como para notarlo Es muy chévere En los que son Los fondos Y esto se ve bien Pues a mi En lo particular Me encanta El Paladins De mi gusto Personal Debo decir Que me encanta Y vamos a ver Cómo nos va En esta partida Nah chicos Primera muerte Pero bueno Vamos bastante bien Bueno vamos Bastante bien chicos Más de 100 FPS Créanme que no ha bajado En ningún momento No me curo Ha estado muy muy bien Esa tasa de FPS Chicos Creo que me van a pelear Ahora si Murió Murió Ahora si Murió 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 No me maté yo Pero bueno No chicos Vamos a ganar A segundos 1 20 Espectacular esta gráfica Ya para finalizar Con las pruebas Les voy a mostrar Tan últimos dos jueguitos Que es el Halo 2 Y GTA San André Vamos a iniciar Yo creo que con el Halo Que es el que requiere Un poquitico más de potencia Ya que es online Bueno Quiero también mostrarles Yo sé que estos juegos Son muy básicos Y los corre hasta Gráficos integrados De computadores Pero simplemente Quiero que quede claro Que con una R7 250 Se puede hacer bastante El día de hoy A pesar que es viejita La verdad que si Puede aprovechar bastante Su giga Su única giga HDR 5 Si se puede hacer Bastante hoy en día Ya para ser renderizado Y todo esto Si se va a hacer Bastante lento Por eso no lo hago Porque lo que Quiero recomendarles Para juego Como para notar Ya ha pasado la prueba Simplemente quiero Que queden seguros De que efectivamente Tiene muy buena potencia Gráfica a pesar de los años Como siempre chicos No va para encerronar No puede faltar En el Halo 2 Bien Doble muerte Vamos por la triple Vamos por la triple No no alcancé la triple Chicos Vamos Vamos No me crean Ya he perdido Dos muertes Así No me crean ¡Suscríbete! Bueno chicos lo voy a dejar hasta ahí No sé hasta que muerte lo tengan La verdad pues que si está un poquito largo Vamos a pasar al GTA San Andreas de una vez Bueno ahora iniciando tenemos 60 FPS 54, bueno 24 Baja un poco pues simplemente la interfaz de inicio Toca esperar realmente Cuántos FPS nos proporciona Esta gráfica pues ya jugando Vamos a ver Bueno chicos tenemos 60 FPS clavadísimo No sé si por algún motivo se bajan Vamos a tirarnos a ver cuántos bajan Vamos cayendo ¿Será que morimos o no? ¿Qué dicen? Por ahí si puede Bueno chicos tenemos prácticamente los 60 FPS clavados Yo tengo un mod que pone las 3 ciudades Lo que es Liberty City, Vice City y San Andreas En ese momento pues tiene San Andreas Este mod requiere un poquitico más de potencia gráfica Bueno chicos la verdad que va muy muy bien Quiero llegar a la ciudad para ver que realmente corra bien Por acá creo que hay una ciudad No sé en qué ciudad estamos Creo que estamos en la tercera Sí estamos en la tercera Muy rapidito a una ciudad Allá vamos llegando a la ciudad chicos Vamos a ver qué tal nos va Vamos Vamos sentamos rapidito Vamos sentamos rapidito Vamos sentamos rapidito Es una pista de avión vamos a entrar ¿Será que fuimos por lo que un avión? Veremos que hice Vamos a intentarlo Logramos pelotear avión chicos Vamos a ver qué tal nos va Piso al piso al piso ¿No va a explotar? Creo que sí va a explotar Bueno aparte del humero Creo que no va a explotar Ahora se explotó ¡Ay chicos! Sin que no me lleve más carros Ay, no era mi intención, lo juro Vamos a dejar llegar los aviones Será que acá era el helicóptero ahí pegando Bueno chicos, vamos a dejar las pruebas hasta por acá Realmente pues bastante bien Pero a un momento lógico que si va a agarrar muy bien Lo que es Halo 2 y el GTA San Andreas FPS sostenidísimos Realmente este tipo de gráficas pues si pueden llegar a valer la pena Simplemente saber comprarla ideal para poder correr todos los juegos Como cabrón de ver Chicos, realmente esta puede con todos los juegos Así no sea máximos FPS, máxima tasa de gráficos Pero si los va a poder correr bastante bien, lo debo decir Ya pues vieron una muy buena prueba de que si los va a correr muy bien Si la puedo recomendar, como les digo A mi me costó 270 mil pesos colombianos Que les voy a dejar por aquí cuantos son dólares Es muy bueno para aprovechar este momento La decadencia tan mala que tenemos En nivel de gráficas O sea que no hay stock en este momento Y si queremos comprar una nueva Vale demasiada plata De la potencia pues muy buenas O así sean mínimas Realmente si están costosas Por ejemplo la RX 560 que es la de 4 GB que utilizo aquí en mi PC Esa está en 800 mil pesos colombianos de segunda Y a mi me costó 400 mil O sea por Dios Fueron el doble de dinero para tener mi gráfica Cuando me costó la mitad Y lo peor es que a mi me ofrecieron la misma gráfica A mi mismo amigo que me la vendió Johnny's Me la ofreció Me dijo que me daba otra RX 560 por 400 Y yo no la compré Bueno chicos no siendo más me despido Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!